El mundo entero está en crisis y nosotros no somos la excepción. El COVID-19 nos ha dado un golpe justo donde menos lo esperábamos, cuando menos estábamos preparados. Vivimos ahora con tanto estrés que hasta nos han brindado apoyo psicológico para no morir en el intento. Todos estamos en la misma situación, pero hoy, hoy queremos dejar a un lado la crisis y venimos a recordarte un momento increíble en la historia. Tu historia. ¿Recuerdas la primera vez que pisaste una vocacional o una escuela de nivel superior? Quizás ibas a cursos de preparación para el examen de admisión o buscabas en YouTube la manera de resolver los ejercicios. Te desvelabas haciendo tareas para salvar el semestre y cuando dormías solo soñabas con números. Hasta que llegó el día del examen y no dormiste por los nervios, te comiste las uñas y hasta te dolía el escribir. Se ponchó la llanta del coche o el camión no pasaba y se te hizo tarde. Una odisea para llegar, pero lo conseguiste, presentar el examen. Pasaron uno o dos meses y llegó el día importante, los resultados. Seguramente estabas pegado a la computadora, a tu celular, el celular de tu hermana, de tu mamá. Eran las 12 y no podía desentrar porque estaba saturada la página y no soportaba a los miles de alumnos que también querían saber sus resultados. Bueno, eso con las generaciones nuevas, porque me contaron que antes hacían fila en el puesto de revistas desde las 6 a.m. para comprar el periódico donde venían los folios aceptados. ¿Cuánto hemos avanzado? Y cuando al fin lo viste, tu resultado, te quedaste, lo lograste. Todo el esfuerzo, todos los desvelos y el estrés valieron totalmente la pena. Ese sentimiento es el orgullo politécnico y hoy te lo recordamos. ¿Por qué? Porque hoy es el día más importante para nuestra institución. Hoy, hace 84 años, fue fundado el Instituto Politécnico Nacional y te invitamos a formar parte de este festejo. Porque no importan los aciertos que obtuviste o la escuela en la que te quedaste. Todos somos parte de una sola familia y todos nuestros corazones laten con los mismos colores, blanco y guinda. Felicidades y muchas gracias por todo lo que haces. Por no tirar la toalla en los momentos más difíciles y dar siempre lo mejor de ti. Porque sabes que eres capaz de eso y más. Recuerda que somos politécnico por convicción, no por circunstancia. Güellum por estos 84 años de logros y vamos por más. ¡Jazón! Yo soy quien? El aulhuacán. Que sí, que no, el aulhuacán. Yo soy quien? El politécnico. Que sí, que no, el politécnico. Yo soy quien? El estudiante. Que sí, que no, el estudiante. Yo soy quien? Ya todos chingados. Que sí, que no, que sí, chingados. ¡Viva Juana! ¡Viva Juana! ¡Viva Juana!